Nadie se esperaba, esto acaba de suceder, qué duro golpe para estas dos mujeres, para estas dos que quieren ser futuras presidentas de México, las dejan en ridículo, las despelucan en vivo. ¿Quieres saber de qué se trata mi video de información del día de hoy? Yo soy Itzel de La Vega de Noticias, que es escuchar la información que tengo el día de hoy para ti. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de La Vega de Notivega, de igual manera te invito a que si te gusta mi video de información del día de hoy me regales ese poderísimo me gusta, para seguirte compartiendo esta información que te gusta y que te encanta. Y bueno, pues de igual manera te invito a que me dejes tus videos y tus comentarios aquí en la parte de abajo. Como todos los días, que yo te mando saludos, abrazos y besos allá en casita. Y bueno, pues de esta manera se acercan cada vez más las fechas a las elecciones del 2024. Y bueno, pues la cosa anda un poco tesa entre los precandidatos. Y bueno, pues aquí vemos una tabla donde se muestra claramente que, pues hasta ahorita la favorita, pues va más adelante, Claudia Sheinbaum. Dale, le sigue Marcio Debrad. De ahí, según esta tabla, está el diputado Noroña, Adán Augusto y bueno, pues Ricardo Monreal. O mejor dicho, el traidor a la patria. Y bueno, pues de esta manera está tremenda la cosa, está tensa. Y bueno, pues es totalmente normal que entre precandidatos se anden por ahí tirando tierra. Y más si se trata de esas señoras prianistas que no tienen discurso. Que nada más se la pasan insultando y queriendo afectar, criticando el físico, criticando todo. Como si ellas fueron las mis universos, las mis perfectas, no sé qué. Y bueno, pues obviamente como el rival más fuerte a vencer, pues es Claudia Sheinbaum. Obviamente, no puede faltar que la Lili Tegui, la Xochitl Galvez, la Kenia López Rabadán, día con día, todos los días se lancen en contra de la jefa de gobierno, quien ahorita pues es la favorita, ¿no? A ser presidenta de México. Y bueno, pues déjenme en los comentarios qué es, lo que opinan al respecto. Y bueno, pues a mí lo que me da coraje es como esta señora sinvergüenzas, que durante el sexenio, donde ellas estuvieron en el poder del PAN y del PRI, de verdad, cómo sufrió México. De verdad, acabo de volver a ver el documental de Casés Vallarta, de la francesa y de Israel Vallarta, y la verdad, qué lamentable el abuso de autoridad, que el PAN, que el PRI se manejaban durante todos esos sexenios. Mucha gente sufrió, mucha gente que de verdad incluso murió. Y las familias, cómo se lamentan, de verdad, qué triste. Y oye, estas señoras quieren ser presidenta y piden, y ruegan y le suplican al pueblo por un voto, que la verdad, yo no le pienso dar a ninguna de esas prianistas. Son unas sinvergüenza, la verdad, sinvergüenza. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Y bueno, pues de esta manera ya se comprobó, y bueno, pues la jefa del gobierno sale a anunciar que el gobierno de Capital Uno denuncia y suspende a empresas de limpieza por robo de coladeras. Jesús Estreba, titular de la Subsecu, explicó que supuestos trabajadores de una empresa subcontratada por el gobierno Ciudad de México están involucrados en el robo de coladeras para su venta. Y bueno, pero a mí lo que me da risa es que si ahorita, que este gobierno es tranquilo, hay este tipo de cosas, ¿se imaginan el abuso de autoridad que había en los tiempos del PRAM y del PRI? Y bueno, pues seguidamente, la jefa del gobierno salió a dar un discurso donde sale a exhibir a estas mujeres delincuentes que no tienen vergüenza. Pero antes vamos a escuchar este video y luego pasamos con el otro video. Vamos a escuchar a continuación. En este grupo, que es quien da seguimiento en el Comité de Instalaciones Subterráneas y una parte de los accesorios faltantes tienen que ver con cableras, con Telmex, con CFE, que también los tenemos incorporados en este grupo. Entonces, diariamente estamos dando seguimiento. Esto se detectó el viernes. No teníamos los videos. Cuando salen los videos es que procedemos ya a dar un seguimiento junto con C5. También C5 y ADIP suben en este protocolo. Todos los subimos a SWAC y a través de SWAC damos el seguimiento, la atención y la liberación, digamos, de la atención que se dio. Entonces, muy pronto les paso la presentación con toda la información, cuánto hemos avanzado. Ya nos queda muy poco del diagnóstico inicial en cuanto a detección. Y también aquí mencionar cualquier tema de alguna coladera que implique un alto riesgo, se atiende de inmediato. Es más, prácticamente no se mueven del sitio hasta que no llegue una placa, si es que no tenemos el accesorio para restitución. Entonces, estamos trabajando. Esto, pues, fue un incidente que se detectó a través, efectivamente, de ese video. Y, pues, vamos a actuar conforme nos marque la investigación. ¿Se le suspendió el contrato a esta empresa de inicio? No, nada más. Dice por acá, cuando hay honestidad y resultados, esa es la gran diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Por eso siempre hablamos de que son dos proyectos de nación, de gobierno, el odio y la calumnia. Y el otro, la verdad y la honestidad. Obviamente, el odio y la calumnia se refiere a esas mujeres que día con día se la pasan atacándola. Entre ellas, Peña López Rabadazo, Chil Gálvez, Lili Teis. Este mensaje las despelucó en vivo. Escuchan a continuación. Porque hoy estamos viviendo un cambio, un cambio profundo en nuestro país. Y ese cambio tiene que ver con acabar con esos males del pasado. Con erradicar la corrupción. Que los gobiernos no se sustenten en el robo de los recursos públicos o en las influencias, sino que seamos verdaderos servidores públicos. ¿Saben lo que quiere decir servidor público? ¡Servir al pueblo! Quiere decir que cuando uno llega a un puesto como la jefatura de gobierno, o a una alcaldía, o a una diputación, o a ser concejal o regidor en un municipio, tiene que destinar su vida al servicio público. Si eso es loable en una persona que decide destinar su vida al amor al prójimo, ayudar a los demás en su vida, pues cuanto más cuando nos dedicamos a la política y al servicio público, eso es lo que cambió. De personas que se dedicaron a su beneficio personal, a un presidente que dedica su vida y que ha dedicado su vida al servicio al pueblo de México. Por eso cuando decimos que la Cuarta Transformación es un cambio de régimen, nos referimos a eso, a que se acabó con un modelo económico que consideraba a la educación, a la salud, privilegios y mercancías. A gobernantes que se dedicaban a robar o que saquearon al país, regalando las empresas públicas y los recursos naturales a unos cuantos. Y otro modelo de economía moral que se sustenta en la austeridad republicana, que utiliza los recursos de los impuestos de la ciudadanía para regresarlos a la ciudadanía, regresarlos al pueblo de México. Esa es la diferencia, que acabó con la idea de que el salario mínimo nunca iba a poderse aumentar porque eso iba a provocar inflación. Hoy tenemos casi el doble de salario mínimo de lo que había en 2018. Y si hay inflación es por otra cosa, por un tema internacional. Somos de las economías más fuertes del mundo hoy. Estaba leyendo ayer que la inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos, es la más alta que ha habido en la historia de México. Y bueno, pues con este discurso la salió a acabar no solamente a esas señoras chismosas, metiches, sino a todo el PRIAN en general. ¡Qué duro golpe para el PRIAN! Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto, porque de verdad que este tema está buenísimo. Y bueno, pues de esta manera las despelucó en vivo, bueno, pues les da con todo hasta para llevar a todos los mentirosos que saquearon al pueblo y robaron durante mucho tiempo. Y bueno, no olviden darle me gusta a mi vídeo, no olviden seguirme en mis preciosas redes sociales. Yo soy Itzen de la Vega, no te olvides de los que mucho besotos hasta su casa.